El 12 de marzo de 1996, el presidente de los Estados Unidos, William Clinton, firmó y puso en vigor la Ley Helms-Burton, un proyecto legislativo que contempla la internacionalización del bloqueo, la negativa de créditos y ayuda financiera a países y organizaciones que favorezcan o promuevan la cooperación con Cuba, dificultando la inversión extranjera en la isla. Además, el título 3 se pronuncia por reestablecer las propiedades que tenían nacionales de los Estados Unidos confiscadas por el gobierno cubano. Mucho han dañado los entramados de esta ley al pueblo de la isla, que se ha visto aquejado por las afectaciones a todos los sectores económicos y sociales, repercutiendo en la vida de cada cubano. La capacidad del pueblo de sobreponerse a esta ley y al cerco económico, financiero y comercial más largo de la historia, sigue siendo muestra de la firmeza y constancia de luchar contra un instrumento jurídico que dispone a acciones de presión a la soberanía de Cuba y de terceros países. Y no solo los cubanos, sabemos del bloqueo, las trabas, las penalizaciones del genocidio económico y comercial. Tampoco somos los únicos afectados. Con nosotros están más de 170 países y un numeroso grupo de organizaciones y entidades internacionales. La ley en Helms-Burton no solo es ilegal e ilegítima, también es políticamente inviable. Desde Gran Más sería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.